Ah, toma, las especias. A ver, ¿qué es lo mismo? Oye, ¿qué voces son esas? Se estaba ahí con la niña en el cuarto. ¿Cómo tienes esto, hija? ¿Pero tú en qué estabas pensando, hija? Dime que no es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, díselo a tu padre. No, mamá, papá, no, por favor. ¿Pero tú crees que es algo que se puede esconder? ¿Eh? ¿Se lo ha pasado? ¿Qué pasa? Ha entendido el examen y encima lo ha hecho aposta. ¿Cómo que aposta? Pues eso. ¿Pero cómo has hecho eso? Ha dejado el examen en blanco, ¿será posible? Pero, hija, ¿de verdad? Primero nos engañas y falsificas las notas. Y luego te pasas todo el verano estudiando, ¿para qué? ¿Para perder esta oportunidad? ¿Pero cómo se te ocurra? ¿Te quieres quedar tonta? Lo siento, mamá. Lo siento, no basta con sentirlo, hija, por Dios. Tienes que pensar las cosas antes de hacerlo. Merche, por Dios. ¿Y tú qué haces, hija? Por favor, por favor, no te muera. Pero vamos a ver. Que yo no me voy a morir, ¿entiendes? Que tengo cuerda para rato, no te preocupes por eso, hija. Preocúpate por estudiar y aprender. Y aprobar. Sobre todo aprobar. ¿Entiendes? Tienes que aprobar, hija. ¿Cómo se te ocurre, mujer? ¿Eh? Que vaya yo. Nada.